Jesucristo ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y heredará una mansión, la cual yo iré a preparar. Oh si yo iré, al más allá, a disfrutar de esa mansión, preparada ya, por mi Jesús, aleluya, por siempre, amén. ¡Qué glorioso día será estar en la mansión! Con Cristo estar y disfrutar de vida eterna, llena de gozo y felicidad. Oh si yo iré, al más allá, a disfrutar de esa mansión, preparada ya, por mi Jesús, aleluya, por siempre, amén. Oh si yo iré, al más allá, a disfrutar de esa mansión, preparada ya, por siempre, amén. Esa mansión, preparada ya, por mi Jesús, aleluya, por siempre, amén. Aleluya, por siempre, amén. Aleluya, por siempre, amén.